Vamos a ir a nuestra siguiente parte de lo que es el tema sobre el divorcio donde Jesús enseña sobre el divorcio continuando con nuestro estudio del libro de Mateo pero antes de entrar a la escritura quisiera hacerles una pregunta un poco para reflexionar es una pregunta que no tienen que contestarme pero que creo que es importante y que dará pauta para poder comenzar nuestro estudio de esta mañana ¿Cuál es el objetivo de nosotros como iglesia? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? ¿De alguien que llega a los pies de Jesucristo? ¿De alguien que empieza a conocer de la palabra de Dios? ¿Cuál es su objetivo principal? Creo que el glorificar a Dios tiene que ser el todo del cristiano Creo que una de las posibles respuestas a eso sería glorificar a Dios en todo tiempo en todo momento y al someternos a la palabra de Dios al creer que su palabra es infalible que es autoridad que es santa y que cuando la palabra de Dios habla es el fin de la discusión es decir cuando lo que leemos en la palabra nos enseña no hay otra cosa más porque es Dios quien habla habla con autoridad y tenemos que responder a ella y obedecerla si tú puedes percibir así la escritura si tú puedes estar de acuerdo en que la palabra de Dios es la máxima autoridad es lo que Dios dice entonces podrás predicar cualquier principio de la palabra y entonces los que escuchan si tienen un corazón comprometido con la palabra se apresurarán a obedecerla a atesorarla a decir es verdad eso es lo que tú dices en tu palabra yo lo voy a aceptar porque cuando llegamos al tema del divorcio hay que recordar que hay mucha gente que está hablando muchas cosas acerca de el divorcio diferentes puntos de vista sobre el tema y hay personas que no buscan honrar a Dios en sus vidas hay personas que solamente lo toman como una actividad más lo meten en su agenda de su vida y hacen del Señor una actividad dominical algo más para sus vidas una actividad más dentro de toda la agenda que tienen y solo quieren abrazar al Salvador pero no al Señor algunos incluso se nombran cristianos pero no tienen un compromiso que los lleva a darse cuenta que lo que están haciendo está mal son personas que tienden a querer más y más concesiones son personas que cuando no escuchan lo que les agrada cuando no escuchan o reciben lo que quieren buscan un lugar donde congregarse y van de un lugar a otro y eso sucede en muchas iglesias estas personas van queriendo minimizar lo que dice la escritura o simplemente le dan una interpretación propia tú te puedes imaginar a alguien llegar delante de la presencia de Dios y decirle a Dios bueno es que con el tema del divorcio Dios tú si dijiste pero ese fue en el tiempo de Jesús o sea yo vivía en una época moderna a donde la situación era diferente la mentalidad de la gente era distinta tú te puedes imaginar decirle eso a Dios hay gente que quiere acomodar las cosas y minimiza la palabra de Dios y a veces dice pues no es tan grave no o sea no es para tanto y así quiero empezar con afirmarles que a pesar de que no nos agrade o nos incomode la palabra de Dios cuando habla debemos escucharla y obedecerla no hay realmente ningún debate en eso estamos llamados a someternos a la autoridad de la palabra y cuando la palabra nos habla debemos obedecerla de manera entusiasta feliz con alegría si señor nos sometemos a tu autoridad sabidos que en la obediencia a tu palabra hay una gran bendición cuantos dicen amén eso quiere decir que si usted y yo nos sometemos a lo que dice la escritura la bendición del señor viene ahora recordemos lo que el señor enseña acerca del divorcio Jesús lo dijo de esta manera no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es nuestra comida y vivimos toda palabra que sale de la boca de Dios que continuamente está nutriéndonos y dándonos vida y llenando nuestras vidas y ahora cuando llegamos al tema del divorcio tenemos que recapacitar y es que alrededor nuestro como dije la semana pasada conocemos a tanta gente que se divorcia conocemos a tanta gente que ha sido afectada por esta situación incluso algunos de nosotros hemos sufrido alguna situación como esa y de repente nos topamos con el evangelio y nos damos cuenta y empezamos a meditar en lo que dice la escritura y aprendemos que el señor Jesús tiene una postura Mateo 19 capítulo versículo 3 en adelante entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondió él perdón él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre versículo 7 le dijeron ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio no fue así y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera la última vez que estuvimos juntos vimos que esa pregunta que le traen a Jesús es con la intención de tentarle de ponerle a prueba porque no vienen con un corazón honesto para saber para conocer sino más bien para ver si él puede decir algo que le sirva a ellos para acusarle estos hombres no son verdaderos buscadores en realidad no quieren una respuesta tienen dos cosas en mente lo vimos la semana pasada y ellos le dicen es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa y ese es el punto de vista como vimos la semana pasada que es el punto de vista popular la gente alrededor está de acuerdo es el punto de vista que sostiene el rabino popular en ese momento y todo al mundo a todos le gusta ese punto de vista porque podías repudiar a tu esposa cuando lo desearas podías darle carta de divorcio y entonces vienen con Jesús y le preguntan para tentarle esperando que su respuesta pueda servirles para difamarlo pueda servirles para que la gente que escuche pueda entender que Jesús ha cometido un error están tratando no solamente de desacreditarlo sino también de destruirlo porque leímos la semana pasada que este tiempo es donde Jesús está en un lugar llamado Perea que es el territorio de Herodes Antipas que tenía un matrimonio ilegítimo que se había casado con la esposa de su hermano y que Juan el Bautista le había recriminado y le había dicho no te es lícito tener esa mujer y le costó la cabeza tenían la esperanza de que pudiera pasarle lo mismo a Jesús por tomar una posición firme ante el divorcio así que vinieron con la idea de ponerlo a prueba esperando que no pasara la prueba que perdiera su popularidad y es más si se pudiera pues también por ahí que perdiera la cabeza ellos querían deshacerse de él es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa ahora ellos saben que Jesús ha enseñado en Mateo 5 y Lucas 16 que no es lícito y saben que él va a tomar un punto de vista diferente al popular pero tienen la esperanza de que no sea así ahora Jesús como vimos la semana pasada estoy solamente haciendo un pequeño resumen de lo que vimos no evade la pregunta sino va directamente a la pregunta a la respuesta perdón no pasa por alto no evita el problema va directo y Jesús se remonta al Génesis y la respuesta que les da es el estándar establecido por Dios Padre lo que hace muy difícil para cualquier persona refutar estar en desacuerdo él deja en claro cuando les dice acaso no han leído que acaso ustedes que saben no han leído no se dan cuenta que Dios cuando creó al hombre los creó hombre y mujer y cita Génesis y da cuatro razones y de manera muy breve los cuatro razones que da nuestro Señor Jesús lo vimos la semana pasada si usted no vino tal vez pueda buscarlo ahí en el internet en la página de la iglesia ahí está la razón número uno en el versículo cuatro no habéis leído que que los que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y aprendimos que no existía razón para el divorcio porque no había otra persona más más que Adán y Eva no estaba Adán Eva y Juan o no estaba Adán Eva y María no había otras personas y el principio era no hay otro así es el diseño este es el varón y la hembra ellos están juntos no hay otros la segunda razón en el versículo 5 y dijo por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne una unión fuerte Dios quiso que dos personas se unieran y aprendimos que el vocablo de donde viene este el significado es pegar como quien pone pegamento a una hoja y la pega a otra y entonces no se puede despegar sin que se destruya la tercera razón es que serán una sola carne y dijimos que no se puede dividir a alguien que es uno porque no puede tener medio humano o media persona ya no son dos sino uno y la cuarta razón en el versículo 6 así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre no debe separarse porque Dios los juntó cuatro razones lo vimos la semana pasada el matrimonio es una obra de Dios así que cuando se enfrenta a la pregunta si es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa Jesús dijo que no saben lo que dijo Dios que hay acaso un tribunal más grande que Dios Dios dijo un hombre una mujer una unión fuerte una sola carne y el matrimonio es obra mía no lo separen esa es la palabra del Dios vivo pero esta mañana para continuar con nuestro estudio yo quiero tomar un intermedio entre el versículo 6 y el 7 y quiero que vayamos juntos aprender que dice el antiguo testamento acerca de esta situación versículo 6 de Mateo 19 así que ya no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre y le dijeron porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla entre ese 6 y ese 7 vamos a poner un intermedio vamos a poner una pausa y vamos a estudiar que dice el antiguo testamento cuando Dios estableció la idea de un hombre y una mujer para toda la vida una unión fuerte una sola carne y que no se divorciaran porque era obra de Dios él lo afirma usted sabe cuál es el último de los 10 mandamientos ¿no lo recuerda? bueno ahorita lo vamos a ver para que no codiciarás y da una serie de listas y la primera es no codiciarás a la mujer de tu prójimo los 10 mandamientos es la cristalización de la ley de Dios para la vida del hombre y él dice no cometerás adulterio en otras palabras el adulterio es una palabra que tiene que ver con la relación sexual fuera del matrimonio de la unión de dos personas casadas cuando una persona casada tiene una relación con alguien que no es su pareja eso se llama adulterio y el señor dice no cometerás adulterio en otras palabras nunca debes violar el matrimonio porque si lo haces acompáñame a Levítico vamos a ver que dice el antiguo testamento acerca de esto Levítico capítulo 20 versículo 10 la escritura es muy clara amados la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 20 versículo 10 si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos ahora cuando tú te casas y vas ante el altar ya sea que te hayas casado por la iglesia católica te haya casado algún pastor no sé cuando al final de la ceremonia te dicen hasta que la muerte lo separe que es lo único que podría separar el matrimonio la muerte el pecado rompe el matrimonio en el sentido que el adulterio tiene que en el antiguo testamento tenían que morir déjeme tratar de explicar según la ley de Dios el adulterio tenía que pagarse con muerte con eso se ponía fin a ese pecado pero también con eso se ponía fin al matrimonio porque una vez que ya no está el cónyuge pues ya la otra persona es libre no hay duda sobre eso así que Dios le dice al hombre tú te casas con una mujer hay una unión fuerte hay una sola carne es una obra que yo hago no hay divorcio pero si cometes adulterio perderás tu vida y esa es la única forma en que se puede deshacer la unión a través de la ejecución se libera a la otra persona por supuesto y se puede volver a casar si esa pareja es inocente y el punto es el siguiente cualquier pecado sexual es grave la violación de un matrimonio es fatal es algo muy serio y eso nos da la vista a como Dios ve el matrimonio como Dios ve una unión fuerte una sola carne algo que yo he unido y en los 10 mandamientos como les decía yo hace un rato el último de los 10 mandamientos dice no codiciarás y empieza a dar una lista y la primera cosa que dice es no codiciarás a la mujer de tu prójimo así que Dios está diciendo no adulteres ni siquiera desees cometer adulterio cuando Jesús dice un hombre allá en Mateo 5.28 por eso os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya que ya adulteró con ella en su corazón es decir el matrimonio es tan sagrado que Dios dice si cometes adulterio tienes que morir en el antiguo testamento y en el nuevo testamento Jesús va un poco más allá y dice tan solo con verla y desearla has cometido adulterio entonces debemos entender que no nada más es en la carne sino también en el pensamiento cuando una persona lo hacía en la carne debía ser ejecutado en el momento así de sagrado era así de sagrado es el matrimonio así lo diseñó el Señor desde el principio el plan era perfecto sin embargo parece difícil para la gente estar a la altura de esto no es así cuánta gente batalla con estas situaciones cuánta gente sufre con esas situaciones cuánta gente es su talón de aquí les dicen algunos hombres no es que me cuesta tanto y los matrimonios parecen ser simplemente un campo de batalla una guerra todo el tiempo la gente separándose y parece ser un problema muy común aún entre los que se llaman cristianos he tenido que tratar con varias personas con referente a este punto el adulterio la infidelidad el divorcio la separación pero por qué se nos hace tan difícil mantener el ideal de Dios por qué le cuesta tanto déjeme tratar de explicarle por qué acompáñame a Génesis 1.27 Génesis 1.27 tenemos que ir como el Señor Jesús al principio para poder entender el conflicto matrimonial para poder entender la situación que se genera en el pecado y todo lo que se mueve alrededor de eso tenemos que ir al principio Génesis 1.27 dice y creo Dios al hombre y a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y luego el versículo 25 perdón 28 dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla dicen algunos teólogos son de broma que ese es uno de los mandamientos que ha obedecido el hombre sin reparar multiplicarse dice ahí si nadie dijo nada ahora vamos a detenerlos ahí por un momento cuando Dios hizo al hombre y la mujer los hizo un complemento perfecto sabemos que el Señor hizo al hombre como la cabeza que el hombre fue creado primero y la mujer fue hecha para hacer su ayuda eso es lo que dice Génesis 2.18 ya que está ahí dele la vuelta a la página Génesis 2.18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él la Biblia no se equivoca amados no es bueno que el hombre esté solo el hombre no fue diseñado para estar solo el hombre no puede estar solo el hombre tiene necesidades dadas por Dios dentro de él a donde él no puede estar solo entiende lo que le digo comprende lo que estoy tratando de decirlo el hombre fue diseñado por Dios para tener una ayuda idónea platicado con hombres que dicen no yo he estado están casados pero hay un alejamiento de hace entre ella y yo no hay nada entonces seguramente ese hombre tiene problemas en el área sexual y se abren otras puertas entiende lo que le digo o se lo tengo que decir más ahora vemos aquí que la mujer fue creada para venir a su lado para ayudar para apoyar y el hombre debe ser fuerte proveedor líder protector y lo podemos ver a través de la escritura primera de corintios 11.3 dice Pablo escribe y dice y ahí usted lo puede leer después en casa con más con más calma va a decir pero nada más le voy a leer el 3 porque quiero que se que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo y aprendemos que tanto en Génesis como en corintios el Señor dice el hombre es la cabeza luego vemos en primera de timoteo 2 versículos 11 al 14 y esta es una esta es una de las escrituras donde muchas muchas personas dicen no pero como primera de timoteo 2 11 al 14 la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva yo escuché a una mujer que predicaba y decía ¿por qué creen que Eva Dios creó a Eva después de Adán? porque de los errores se aprende decía yo decía ah caray entonces Dios se equivocó Dios no se equivoca todas las mujeres aplaudían Adán Adán fue formado primero después Eva y Adán dice no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión así era en el principio pero realmente no ves esa jefatura ese liderazgo como se ve en Génesis 1 28 hoy en día ¿está Génesis 1 28 otra vez ahí hijo? mire déjeme tratar de explicárselo ¿cómo dice ahí? y los bendijo Dios y les dijo a ambos no dice le dijo ok trate de entenderlo conmigo cuando el Señor los los junta dice la escritura los bendijo a ambos y les dijo a ambos fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla en otras palabras se estableció algo que se llama corregencia ¿usted sabe lo que significa eso? déjeme leerle lo que significa esta palabra la palabra corregencia es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona el corregente normalmente se establecía entre el rey y su hijo heredero lo que estoy tratando de decir es que cuando Dios establece a Dan y a Eva los bendice y les dice y les encarga y los dos en una armonía perfecta en una felicidad de una unión entre un hombre y una mujer sin ningún conflicto sin ninguna fricción a donde el hombre era plenamente hombre en todas las dimensiones de fuerza protección proveedor y la mujer era una fuente de fortaleza y ayuda como Dios la había diseñado en una bella y perfecta armonía creada por Dios gobernaban juntos a donde no había una lucha de poderes una lucha de voluntades y porque me voy a someter a lo que tú dices y porque voy a hacer lo que tú quieres hazlo tú yo también gano dinero yo también puedo no había eso en este entonces en este momento cuando Dios los bendice cuando Dios les dice que hagan hay una digamos gobernación juntos una armonía había una majestad sobre esta relación el liderazgo del hombre la sumisión de la mujer mezclados en perfección en una unidad a donde se podían multiplicar llenar la tierra dominar la tierra sin discordia en absoluto pero si tú le das vuelta a la página en Génesis 3 ya para Génesis 3 ya la forma de hablar de la escritura cambia porque para Génesis 3 ya viene el pecado y ahora antes donde no había muerte ahora antes donde no había distinción división pleito enojo ahora va a venir todo eso ahora se rompe la armonía ahora ya no hay ese gobernar juntos y no es lo que yo quiera no es lo que tú es lo que nosotros acordamos nos bendijo a ambos nos encargó a ambos tú eres el que eres la cabeza y yo te voy a ayudar y juntos lo estamos ya se acabó debido a que la mujer en el pecado toma su propia su propia decisión asume ella un cargo que no le correspondía ahora debo decirle algo mujer no estoy en contra de usted ni la voy a regañar ni nada pero usted abra su corazón cuando Eva es engañada por Satanás ella no se detuvo y fue corriendo a Adán a decirle necesito tu protección no sé qué hacer con esto no ella toma la decisión y cae en pecado actúa independiente de él ella se dejó engañar escucha las palabras puede saber el bien y el mal puede ser como Dios y ella usurpa el lugar del liderazgo y entonces al subir ella al liderazgo Adán se convierte en seguidor y se rompe el ideal de Dios lo que Dios ha establecido lo que Dios dijo con la entrada del pecado se rompe y se invierte en los papeles pero no fue así al principio Adán no fue el que fue engañado acabamos de leer que Pablo escribió así que cuando viene la caída se produce una inversión de papeles ordenados por Dios la mujer toma el lugar de liderazgo se pone adelante y el hombre la sigue y todos sabemos lo que pasó el pecado entra al mundo al desobedecer a Dios viene toda una serie de consecuencias y entonces el Señor habla duramente y maldice y quiero que analicemos porque esto tiene que ver con todo lo que estamos viendo Génesis 3.16 usted está familiarizado con la historia esta cierto usted conoce lo que pasó si no la conoce puede estudiarla ahí en el Génesis Génesis 3.16 a la mujer dijo Dios va a hablar unas palabras muy fuertes multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y aquí vienen palabras fuertes viene una maldición sobre el matrimonio sobre esta relación en primer lugar dice que a la mujer tendría sus bebés con dolor al dar a luz tendrían un gran dolor después al hombre le dice que para poder conquistar el pan de todos los días tendría también que sudar lo que antes era nada más ir y extender la mano y recoger ahora tendría que labrar la tierra sudar para poder cosechar así que escuchan esas palabras fuertes de parte de Dios pero lo que nos debe llamar la atención son las siguientes palabras tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti una declaración muy importante tu deseo será para tu marido y él te dominará ahora no se refiere al deseo normal sexual a la atracción a la necesidad de una mujer por su esposo o el marido o el gobierno de un marido sobre ella eso es normal eso no es la maldición así que tenemos que mirar un poco más de cerca el texto y tratar de averiguar qué es lo que nos está diciendo tiene que ver con la caída y la clave para entender estas frases es donde dice te dominará se enseñoreará la palabra en la biblia septuaginta que es escrita en griego que es lo más apegado al original tiene una palabra que significa para este se enseñoreará que significa instalar en una oficina cuando tú lees ahí que dice y él se enseñoreará sobre ti lo que significa es en el original se establecerá una oficina sobre ti y a lo que me refiero es como cuando un político llega a un puesto nuevo y le dicen señor estas son sus instalaciones aquí va usted y entonces él llega al gerente y dice ok vamos a poner esto en orden ¿entiende lo que le digo? como cuando un director de escuela llega señor esa es su dirección aquí está y se instala en su oficina y gobierna sobre los otros un lugar de autoridad de jerarquía esa es la palabra y lo que está diciendo es que a partir de la caída el hombre se instala en una posición oficial como gobernante antes de la caída había una especie de corregencia una armonía una mezcla maravillosa pero ahora no esa armonía esa maravillosa mezcla se ha roto y ahora no va a ser una armonía donde se gobierna juntos ahora el hombre va a gobernar y va a decir se va a hacer esto te guste o no te guste es diferente la maldición la maldición es mujer por salirte de la cobertura de tu marido por actuar de forma independiente de ahora en adelante el marido se instalará como un gobernante en la relación y vas a tener que sufrir bajo su dominio esa es la esencia de la maldición se rompió la maravillosa armonía que conocían antes de la caída antes sometían todo juntos gobernaban juntos el hombre era la autoridad pero había esa cohergencia juntos en armonía ahora el hombre se ha convertido en un gobernante perverso déspota que gobierna sobre la mujer ahora yo le pregunto algo mujeres ¿hay machismo en el mundo? ahorita vamos a ir al feminismo yo te pregunto del machismo ¿hay machismo en el mundo? lo ha habido siempre desde este momento son pocas pocas las ocasiones en la historia de la humanidad estoy hablando de la historia universal donde las mujeres han gobernado tú puedes leer la historia universal y te darás cuenta que siempre los hombres que están gobernando han sometido sobajado mantenido oprimidas a las mujeres los monarcas los reyes mujer tras mujer tras mujer concubinas atrocidades en todas las sociedades del mundo a través de la historia del mundo los hombres dominando a la mujer y en muchos 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 casos es una especie de dominación abusiva donde el hombre tiene y quiere demostrar su superioridad y es déspota es agresivo es sin amor no lo negamos por un momento es parte de la maldición los hombres maltratando a las mujeres en todo incluso en el momento en el que nuestro señor jesucristo está enseñando esto las mujeres eran consideradas algo menos y en algunos casos incluso que animales apenas hace poco unas personas que conocemos fueron a Egipto y la señora le ofrecían al esposo por la señora y le decían te compro su mujer te la cambio por 20 camellos o sea las mujeres aún el día de hoy son consideradas en algunas partes del mundo como mercancía yo no sé que tan cierto sea pero dicen que en Oaxaca todavía venden algunas niñas a través de las sociedades en nuestro mundo moderno y contemporáneo es difícil que las mujeres reciban algún tipo de entendimiento porque los hombres tienden a querer empujarlas hacia abajo para dominarlas porque es parte de la maldición aunado a eso hoy en día y cada vez más se escucha el empoderamiento de la mujer ahora la mujer está y la mujer toma los lugares más y la mujer es la que manda ahora tenemos presidentas en las naciones aquí en México hay una candidata que quiere ser presidenta y ahora cada día más y más y más el auge es no nada más es el feminismo sino ahora ya es el empoderamiento de la mujer la mujer también tiene voz yo no estoy diciendo que no lo que estoy tratando de mostrarles es que se rompió una armonía que había y que parte de esa maldición es que el hombre siempre ha tratado de juzgar y de maltratar a la mujer y la mujer siempre ha tratado de tomar un lugar que no le corresponde el matrimonio fue maldecido cuando se invirtieron los papeles por el pecado Eva tomó la delantera y Adán tuvo que seguir vuelvo a leer Génesis 3 16 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti la raíz es controlarte buscar ese control y ahí está la maldición el hombre ahora será instalado como gobernante pero la mujer va a tratar de controlarlo y el pecado trajo esta maldición de la batalla de los sexos la razón por la que hay conflictos en los matrimonios es por esto la mujer todavía está tratando de tomar el control hoy en día y no se lo tengo que preguntar hombre yo lo sé porque es nuestra condición así somos el hombre tratando de imponerse y la mujer tratando de gobernar de controlar piénselo por un segundo señoras mujeres tratan de controlar todo que se va a poner el hijo que se va a poner la hija que vamos a comer y porque vamos aquí porque es allá y porque quiere controlar como el como se llama el que mueve los el titiritero ese no y en esa lucha entre lo que ella dice y el hombre no pero yo digo así no pero aquí mando yo pero y por qué vas a mandar tú si también yo aporto también yo trabajo yo también me canso ya no hay una armonía ya no hay ese gobernar como al principio aquellos que estuvimos en las reuniones de matrimonio y se acuerdan que hablamos de esto algunos de los que están aquí estuvimos y hablamos de esto tal vez lo recuerda y entonces surge el machismo viene la rebelión de las mujeres ustedes se acuerda de la segunda guerra mundial o estudió por lo menos en la escuela no que lo haya vivido pero bueno algunos no sé a lo mejor la segunda guerra mundial quienes se van a la guerra los hombres se quedan las mujeres usted ha visto seguramente en el internet en alguna ocasión alguna imagen de una mujer que tiene una pañoleta aquí amarrada y que está así con su brazo la fuerza de la mujer sabe quien hacía los tanques y los barcos sabe quien soldaba y quien hacía las balas y todo las mujeres y las mujeres empezaron a tomar mucha fuerza y mucho auge se termina la guerra vienen los hombres sabe que pasa con las mujeres gracias a sus casas y sabe que hicieron dijeron no nosotros también podemos una lucha de siempre es la historia de la humanidad una buena manera de entender lo que está sucediendo aquí dice tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti es Génesis 4.7 si usted está en Génesis dele vuelta a la hoja Génesis 4.7 dice está hablando con con Caín si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él la frase idéntica lo que está diciendo es que Caín el pecado quiere gobernarte el pecado quiere controlarte pero tienes que gobernarlo misma frase la mujer desea controlar al hombre pero hay que gobernarla ella una lucha una constante lucha pleito tras pleito tras pleito la maldición del pecado la maldición sobre el matrimonio sobre la unión de Adán y Eva cuando se invierten los papeles ordenados por Dios y se produce ese conflicto y esa tensión en el matrimonio cuando la mujer busca la supremacía y el hombre busca también la supresión está esa maldición o sea debemos entender una cosa hombre nosotros tenemos de parte de Dios un papel y la mujer otro papel y juntos debemos en armonía con la ayuda del Señor llevar adelante nuestro matrimonio pero no es posible que el hombre no asuma su papel y por comodidad deje que la mujer haga otras cosas hombre usted y yo somos llamados por parte de Dios asumir la responsabilidad el liderazgo tenemos de parte de Dios algo muy claro nosotros somos quienes proveemos para nuestras familias nosotros somos los que tenemos de parte de Dios el liderazgo ustedes mujeres deben someterse en amor en armonía como al Señor dice pecios pero cuando los papeles están invertidos vienen los problemas conozco familias conozco matrimonios que porque la mujer es la que trabaja y el hombre no consigue trabajo por algún tiempo o simplemente porque no quiere hay problemas porque la mujer dice bueno yo estoy aportando y el hombre como se siente gobernante pues sube los pies prende la tele y no no estoy diciendo que sea su caso pero hay casos así tenemos que ir al origen del Señor que dice el Señor y ahí nos debemos nosotros debemos alinearnos a lo que el dice ahora piénselo conmigo el conflicto se hizo inevitable y existe hasta el día de hoy pero debido a que hay ese conflicto o más bien no porque hay ese conflicto significa que Dios haya cambiado su punto de vista no fue así como que bueno pues como ya la regaron bueno pues está bien si no se entienden pues sepárense búsquense otro hasta que encuentren uno que si se entiendan Malaquías 2.14 recuerde que el tema principal es el divorcio Malaquías 2.14 Malaquías es el libro antes de Mateo usted va a Mateo y se regresa a uno y ahí está Malaquías Malaquías 2.14 me diréis ¿por qué? porque Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud Dios está acusando a la gente de Israel y les está diciendo ustedes han sido infieles a sus esposas el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud eso es lo que el Señor dijo en Mateo el matrimonio es cuando Dios une a las personas y el Señor es quien da testimonio de un matrimonio el Señor es el que confirma el pacto entre un matrimonio ahí mismo en Malaquías versículo 16 ahí seguimos porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio el repudio es el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales el hecho de que haya llegado la maldición el pecado y que se haya producido todo este gran conflicto entre un hombre y una mujer por gobernar y por no dejarse etcétera no significa que Dios cambie su punto de vista ahí está la batalla consecuencia del pecado pídanle al Señor su gracia aprendan a vivir ahí está la batalla pero el punto de vista de Dios no ha cambiado él odia el divorcio Malaquías 3 dele vuelta la hoja Malaquías 3.6 porque yo Jehová ¿qué dice? ¿qué dice? no cambio por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos yo no cambio y usted puede decirme ahora le voy a decir algo en cuestión de matrimonios y de situaciones esas puede haber infinidad de situaciones no pero es que tú no sabes mi caso es muy especial bueno usted puede decir bueno el Señor no cambia él odia él odia el pecado él odia el conflicto él odia el divorcio pero qué tal si el divorcio perdón el conflicto es tan grande qué tal si me están engañando en mi matrimonio esto es algo serio y es algo que pasa le digo que me ha tocado ver desafortunadamente gente de la iglesia que se dice cristiano y de repente te lo encuentras y está con otra persona que no es su cónyuge y dices acompáñenme al libro de Oseas y vamos a aprender qué dice la escritura el libro de Oseas capítulo 1 versículo 2 vamos a estar un ratito en Oseas así que me espero para que llegue dice el libro de Oseas capítulo 1 versículo 2 el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová fue pues versículo 3 y tomó a Gomer hija de Diblaim el cual la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo Jehová ponle por nombre Jezreel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehu por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel ok qué está pasando resulta que Oseas es un profeta de Dios y el Señor le ha dicho quiero que vayas y te cases con una mujer fornicaria esta mujer es una mujer prostituta y el Señor a sus profetas a veces en ocasiones les pedía que hicieran cosas radicales alguno por ahí tuvo que acostarse sobre su costado cierta cantidad de días otro tuvo que andar desnudo por la tierra y la gente se preguntaba y qué significa esto y la gente entonces respondían así es como está el pueblo de Israel entonces ocupaba a sus profetas para enseñar y a veces era de manera muy fuerte y muy personal entonces Oseas va y toma una mujer que resulta que es una prostituta y debe tener hijos con ella hijos ilegítimos y ellos iban a hacer una ilustración viva de la relación entre Dios e Israel Dios casado con Israel Israel resulta ser una ramera con asuntos ilegítimos con relaciones y con resultados ilegítimos yéndose detrás de otro que no es su marido y viene entonces la enseñanza y entonces Oseas y Gomer se convierten en una parábola viviente de Israel y de Dios Oseas 1-6 continúa en Oseas concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios ponle por nombre Loruhama porque no me compadeceré más de la casa de Israel sino que les quitaré todo le pone el nombre Loruhama que significa sin piedad le quitaré todo no hay piedad versículo 8 después de haber después de haber destetado después de haber destetado a Loruhama concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ponle por nombre Loami no a mí no a mí porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Dios que te parecen esos dos nombres para tus hijos te presento a mi hijo sin piedad a mi hija sin piedad y a mi hijo le quitaré todo o no es mío no imagínate ahora esta mujer que le da a estos dos hijos que es una mujer prostituta el Señor le manda o sea amarla difícil de creer y este hombre es un hombre honorable y él quiere sacar el máximo provecho de la unión a pesar de que está casado con esta persona que es una prostituta una adúltera que sigue teniendo hijos ilegítimos con nombres extraños imagínate algo sucede en la vida de este hombre y esta mujer que va a traer una enseñanza para nuestra vida el día de hoy o sea es dos dos y quiero que no pierda de vista que es la relación Dios Israel Omer perdón Oseas con Gómer hombre, mujer, esposo, esposa Dios y su pueblo Oseas dos dos contended con vuestra madre contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido aparte pues sus pornicaciones de su rostro aparte perdón aparte pues sus pornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos contender con su madre trata de conspirar contra toda la familia dice esta no es mi esposa yo ya no soy su marido yo no estoy de acuerdo y hay un conflicto versículo 3 no sea que yo la despoje y desnude la ponga como el día en que nació la haga como un desierto la deje como tierra seca y la mate de sed está en furia está enojado jamás vas a ver lo que voy a hacer con esa mujer una reacción normal una reacción de ira porque esta mujer se ha ido otra vez a prostituirse porque esta mujer ha vuelto como dicen a las andadas Oseas dos cuatro no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución porque su madre se prostituyó la que los dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua mi lana mi lino mi aceite y mi bebida Oseas está por dinero ella no le ha importado lo que Oseas ha hecho por ella ella se ha ido otra vez y este profeta de Dios está siendo utilizado por nuestro Señor para traer una ilustración una situación completamente caótica imagínate a los hijos la mamá se ha ido se está prostituyendo no nada más tienen que tener sobre ellos el estigma de que su mamá es una prostituta sino los nombres que les han puesto no tendré piedad se llama uno y la otra o el otro se llama te quitaré todo pero para el versículo 2 perdón para el versículo 6 de Oseas 2 cambia por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallarán sus caminos no voy a dejar que haga eso no voy a dejar que se vaya voy a ver la manera en que no haga eso que está haciendo como que recapacita versículo 7 seguirá sus amantes y no los alcanzará los buscará y no la hallará entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora de repente está muy enojado y dice ah se ha ido y mira la voy a dejar y no le voy a dar nada y después de repente reacciona y dice no le voy a acercar para que no encuentre a esas personas y se regrese y recapacite estaba leyendo de un caso de un hombre que le preguntaba a un pastor y le decía que hago mi mujer me engaña y el pastor le compartía le decía mira lo que dice la escritura y entonces dice que el hombre fue investigó los teléfonos las direcciones de las personas con las que su esposa se veía y les hablaba por teléfono y les decía yo sé que tú te estás acosando con mi esposa y le escribía al trabajo al jefe de la empresa y le decía usted tiene ahí a una persona que está destruyendo mi matrimonio y usted acaso va a permitir eso también apenas hace unos años hablaba con una mujer que decía voy a contratar el espectacular que está aquí ve que saliendo aquí hay una pantalla aquí a la vuelta se voy a contratar en esa pantalla y voy a poner en esa pantalla la foto de esta persona y voy a poner esta mujer así, así, así así con mi marido y yo le decía ¿te atreverías a hacer eso? sí me atrevo para que se y es más le voy a hablar y la voy a abolir esas para que nadie la contrate para que se den cuenta una secretaria que se mete con el jefe a ver si las esposas de los jefes donde quiera trabajar van a permitir estaba enojada con razón ¿no? dice voy a acercar y voy a hacer todo lo posible para que no encuentre a esos amantes y reaccione y diga me regreso con mi marido versículo 8 y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal y lo que está diciendo es que ella no sabe no entiende pero yo me aseguraba que tuviese todo dinero comida me ocupé de ella y aquí vemos este hombre que la ama y que se aseguraba que tuviera todo o sea de repente dices wow ese tipo es demasiado o sea la mujer lo anda engañando le anda ahí como dicen poniendo el cuerno y este hombre la ama y le sigue pero bien todo lo que le hace falta versículo 9 por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino y mi vino a su corazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez otra vez está enojado hay un conflicto de repente sí de repente no versículo 10 y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano haré cesar todo su gozo sus fiestas sus nuevas lunas sus días de reposo y todas sus festividades voy a acabar con todo y de repente no sabemos si está hablando o sea si de repente vemos ahí el conflicto y vemos la imagen de Dios y su pueblo versículo 14 pero es aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón ahora otra vez cambia y ahora este hombre va a cortejarla de nuevo puedes creerlo esta mujer que se ha ido con a las andadas como dicen ahora este hombre dice voy a atraerla la voy a a cortejar otra vez va a ir a buscar a esta persona tan horrible con ese estilo de vida tan horrible con todo lo que está viviendo va a tomar flores le va a susurrar palabras dulces al oído la va a tratar de una manera increíble y sabes que pasa sabes donde termina ella en un mercado de esclavos desnuda donde la están vendiendo ahí la va a encontrar o sea es tres versículos dos la compraré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada y le dije tú serás mía durante muchos días no fornicarás ni tomarás otro varón lo mismo haré yo contigo y la compró compró otra vez a esta mujer y le dice yo permaneceré contigo muchos días yo voy a hacer lo mismo contigo tú te vas a guardar yo me voy a guardar que amor tan incondicional cierto es posible que te hayas ensuciado pero aquí estoy yo todavía y siempre voy a hacer eso por ti la razón la razón por la que tenemos tanta dificultad con entender a este hombre que perdona a esta mujer que lo ha engañado es porque tenemos muy poca comprensión del corazón de Dios y del perdón es una especie como de la parábola que vimos en Mateo 18 a donde uno se le perdonan diez mil talentos y a otro un poquito y somos muy buenos para abrazar el perdón de Dios pero cuando se trata de darlo a otra persona decimos ah no porque tú me hiciste esto a mí la única cosa hasta este punto en nuestra predicación en nuestro estudio de la palabra que hemos entendido que puede romper un matrimonio es un pecado y ese pecado es el adulterio porque el adulterio traía muerte ahora acompáñenme a Efesios 5 22 aprendimos que Oseas recibe el mandato de parte de Dios para perdonar a esta mujer para amarla porque es el reflejo de lo que él tiene para su pueblo y vamos a Efesios 5 22 a donde Pablo escribe y dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor esto es maravilloso es una escritura extraordinaria tan maravilloso que parece imposible con todo lo que hemos visto del matrimonio que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor puede sonar un poco incongruente con todo lo que sucede en el matrimonio alguien podrá decir bueno yo si me someto a mi marido y todo pero pero como al Señor o sea a ese grado y esto amados es una reafirmación del principio de la creación original cuando en la perfección de Adán que era quien gobernaba en la tierra es una reafirmación de la intención original a donde una mujer de manera sutil amorosa dócil se sometía a su marido y reconocía su autoridad versículo 23 ahí de Efesios porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador y ella se sujeta se somete versículo 24 así que como la iglesia está sujeta a Cristo también así también las casadas lo estén a sus maridos en todo lo que está diciendo Pablo es regresemos al plan original regresemos a la armonía que había en un principio versículo 25 maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas y aquí vemos también que al hombre se le dice no busques dominarla someterla no seas rudo amala como Cristo amó a la iglesia ahora amados debemos ser muy sinceros esto no se puede sin el versículo 18 Efesios 5 18 no os embriagueis con vino en el cual hay disolución sino dice antes bien sed llenos del espíritu necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo porque por nosotros mismos no podemos cuando dos personas caminan en el espíritu sus vidas están controladas por el espíritu santo y se vuelve una realidad esto y la razón por la que mantenemos un matrimonio juntos es porque Dios es la prioridad y queremos someternos a su palabra ¿cierto? y a medida que caminemos en el espíritu tenemos esa maravillosa oportunidad de poder obedecer la palabra de Dios así que reflexionemos en esto quiero terminar y que reflexiones en esto los que estamos casados debemos entender que debemos negarnos a nosotros mismos no pensar en ti debes pensar en tu cónyuge porque mientras vayas por el matrimonio exigiendo tus derechos justificándote a ti mismo buscando solamente lo que tú quieres realizar solamente tus deseos te vas a enfrentar a una situación difícil aprendamos a negarnos a nosotros mismos a pensar en nuestro cónyuge y no en nosotros y tú cónyuge hacer lo mismo eso no quiere decir que accedes a la falta de sabiduría o al pecado pero si a la necesidad y al bienestar para la mejora de tu matrimonio termino con esto Isaías 45 9 yo se lo leo usted lo busca lo anota después hay y cada vez que tú lees en la escritura esta expresión hay sin h por supuesto hay griega hay con signos de exclamación significa maldición es el contraste de las bienaventuranzas se acuerdan de las bienaventuranzas bienaventurado y después hay otro que dice hay de aquel que hay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra que haces o tu obra no tienes manos hay del que discute con su hacedor es bastante tonto cierto el barro diciéndole al alfarero que te pasa porque me pones una oreja acá yo la quiero por acá ah pues mira pues si tú eres el barro tú no tienes voz cuando dios dice algo lo mejor es obedecer cierto y si se trata del matrimonio del divorcio de cualquier otra cosa si dios dice algo lo tenemos que hacer no discutir si discutes con el hacedor con el creador la palabra es maldición hay de aquel que discute maldita sea la persona que discute con su creador bastante tonto si dios te hizo el sabe que hacer para que funcione mejor no seamos personas que discutan dios busca nuestro bien amados seremos bendecidos al obedecer su palabra y los fariseos le dijeron a jesús porque pues mateo 19 17 mandó moisés dar carta de divorcio y repudiarla es una buena pregunta la respuesta la próxima semana si dios permite oremos oremos señor amado cuando leemos su palabra y meditamos en ella lo que pedimos es que nos guíes a toda verdad a través de ella y nos libres de interpretaciones propias te pedimos padre que a través de tu palabra hables a nuestro corazón y nos hagas reflexionar sobre nuestro estilo de vida pedimos padre que a cada matrimonio que está en este lugar en esta mañana señor nos conceda señor la gracia el poder la sabiduría señor la templanza el amor la actitud correcta señor para llevar nuestros matrimonios como tu mandas pedimos padre que nos libres de esa maldición señor de ese conflicto de ese de esa constante lucha entre las parejas señor entre quien tiene el poder quien tiene la razón pido que nos vuelvas personas sabias prudentes que podamos convertirnos en personas que te amen que te busquen con todo su corazón padre gracias por los matrimonios aquí presentes te pido señor que si entre nosotros hay alguien que esté pensando considerando señor divorciarse tú hables a su corazón tú muestres señor a sus vidas tu voluntad padre ayúdales y ayúdanos a permanecerte fiel en cristo jesús jesús te doy gracias señor no 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 no